¡Viva el carnaval! En Barranquilla, la Puerta de Oro Bailando al compás del río, esta fiesta es de todo ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval, Barranquilla, la Puerta de Oro Bailando al compás del río, esta fiesta es de todo Gracias a ustedes, a todos ustedes, la alcaldía de Barranquilla, el carnaval, el carnaval, el carnaval y el hijo, el que se conoce Muchísimas gracias